Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser montar la mesita, que es uno de los ejercicios que vais a tener que hacer. Lo primero que quiero que veáis es las distintas soluciones que se le ha dado al rebaje. Veis, por ejemplo, aquí tenemos un rebaje que no hemos pasado completamente y al que le hemos hecho forma, en este caso al fondo, para que se meta dentro de ese rebaje. Ahora cuando lo montemos lo vais a ver. La segunda solución de rebaje para la trasera ha sido un rebaje que se ha hecho, una ranura que se ha hecho totalmente y en la que luego hemos chapado tanto de abajo para que no se diera. Esta vais a ver, que luego se ve cuando lo montemos. La tercera solución es un rebaje con entrada y con salida, pero al que no le hemos hecho ningún mecanizado, como a la trasera, y este vais a ver que luego se va a ver un poquito. Entonces, la solución son los tres rebajes posibles para que luego vosotros toméis la decisión más adecuada. Vale, vamos a montar el mueble entero. Como sabéis, lo vamos a montar con taco y con excéntrica. La excéntrica, nosotros lo que hacemos, metemos los vástagos, veis, en este caso vástago de paso 24, atornillamos hasta el toque. Hemos hecho lo propio con todos para que el vídeo no dure mucho. Veis, por ejemplo, este sería el vástago de paso 34. Y lo que hacemos en este caso, veis, por ejemplo, esta es la parte de abajo. Lo que hacemos es, montamos aquí esa excéntrica. Apretamos. Veis, la forma que nosotros tendremos de montar este tipo de excéntricas es, o bien lo montáis antes de encajarlo, o a mí lo que más idóneo me parece es montarla. Y una vez que está montado, entonces montad esta cabeza. Aquí lleva una flexita que indica la entrada al tornillo. Entonces, veis, nosotros metemos aquí para entrar al tornillo. Y ahora, con un atornillador simplemente apretamos. Si os dais cuenta, aquí nosotros tenemos excéntricas para tablero de 19 y para tablero de 16. Eso es lo que, la diferencia entre las dos excéntricas es que una es un poquito más grande y otra es un poquito más pequeña. Vale, entonces, veis, por ejemplo, nosotros podemos montar este y este ya podríamos montarlo aquí sin ningún problema, apretando y apretando. Una vez que ya tenemos la estructura base, veis, aquí nosotros para no estar perdiendo el tiempo hemos atornillado las guías correderas que están mecanizadas por el sistema 32 empezando desde 37. Lo único aquí, hemos hecho el primer taladro a 37 y el segundo a 32, porque en este caso esta guía corredera, esta es el alojamiento que tiene para que nosotros podamos subir o bajar un poquito esa guía corredera y poder ajustarlo. Vale, pues una vez que nosotros ya tenemos este, veis, aquí como la ranura escorrida meteríamos el fondo. Y una vez que tenemos el fondo, metemos la capa. La misma historia que antes. Media vuelta, media vuelta, otra media vuelta aquí y otra media vuelta. Antes de montar, bueno, vamos a montar el cajón para que lo veáis. Veis, por ejemplo, la solución aquí hemos hecho excéntrica y taco, que aunque sea la más complicada es la que queremos que hagáis para que lo tenéis hecho. Y aquí, por ejemplo, hemos metido las excéntricas por fuera para que cuando nosotros abramos el cajón no veamos esa excéntrica. Veis, apretamos y apretamos y aquí cuando nosotros abramos nuestro cajón no vamos a ver nada. En el lateral tenemos excéntrica, en el lateral tenemos excéntrica y en la parte de atrás tenemos las excéntricas. En este caso hemos atornillado el fondo al cajón para que se nos quede más fuerte. Entonces, veis, por ejemplo, aquí lo que hablábamos de las ranuras, aquí no se ve nada. En esta parte de aquí, antes de montarlo, veis que si nosotros giramos esto, aquí tenemos una pequeña vista que a lo mejor no nos interesa verla. Y luego en el de la parte de abajo, veis, tenemos corrida. Entonces, vamos a emplear cada una dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Entonces, una vez que ya lo tenemos, montamos nuestro cajón, aquí acordaros que ya hemos puesto las bisagras de los aviones, montamos la bisagra, siempre la primera pasa en la parte de arriba para que no se nos pueda caer la puesta. ¿Veis? Nosotros la tenemos aquí y ahora montaríamos lo que corresponde al estante. Entonces, veis, nosotros ahora mismo tenemos ya montado nuestra mesita de principio a fin. Ahora lo que nos quedaría es regular la bisagra o, en este caso, regular esta guía corredera. Esta guía corredera la única regulación que tiene es de altura. Yo aquí no puedo regular derecha a izquierda, por lo que cuando vayáis a hacer los mecanizados, tanto de la espiga como de la excéntrica, tiene que ser un mecanizado perfecto. Y como veis, ya tenemos montada la musita.